Te presentamos un test fácil de realizar que sirve para reconocer las aptitudes de un perro y por lo tanto determinar si es apto para nuestras necesidades. Para realizarlo, el cachorro debe tener entre 7 y 10 semanas de vida y el examinador debe ser una persona ajena a su entorno. Las pruebas se harán en un lugar tranquilo y por separado a cada cachorro. No obstante, un cachorro genéticamente predispuesto para una aptitud puede ser reconducido bajo una buena educación y adiestramiento, reforzando lo positivo e inhibiendo lo negativo. En la prueba de atracción social, colocamos al cachorro en el lugar elegido, nos separamos de él y llamamos su atención batiendo las palmas suavemente. Puede ocurrir que el animal acuda rápidamente con la cola alta dando saltitos y mordisquee las manos del examinador o bien que acuda rápidamente con la cola alzada pero le dé las patas. Otra opción es que acuda inmediatamente con la cola baja o moviéndola o quizá acuda titubeando. O puede que no venga e intente escaparse. Para la prueba de seguir al amo, nos colocaremos de pie junto al cachorro y caminaremos lentamente asegurándonos de que nos está viendo. El cachorro puede reaccionar de las siguientes maneras. 1. Le sigue rápidamente con la cola alta e intentando mordisquearle los pies. 2. Le sigue con la cola alta pero sin mordisquear. 3. Le sigue el vaso pero con la cola baja. 4. Le sigue titubeando y con la cola baja. 5. No le sigue o se aleja. Continuaremos con la prueba de obligación. Para ello, colocaremos al cachorro boca arriba y apoyaremos la mano sobre el pecho esperando unos 30 segundos. En este caso, las respuestas pueden ser que luche con fuerza, se debata y mordisquee o bien luche con fuerza y se debata pero sin morder. 6. También puede que se debata pero termine calmándose e incluso puede que intente lamer las manos del examinador o quizá no se mueva y lama las manos del examinador. 7. Para comprobar su grado de dominación social, acaricie al cachorro desde la cabeza hacia la cola. 8. También puede que la cola ejerciendo una leve presión. 9. Algunos cachorros ladran, muerden, gruñen, dan patadas e incluso amenazan. 9. Otros ladran, dan patadas y se voltean pudiendo llegar a arañar. 10. Otra reacción puede ser que se debata pero que termine calmándose lamiendo las manos del examinador. 10. O bien se pone boca arriba y le lame las manos. 11. O por último decide alejarse. 11. Finalmente, para realizar el test de dignidad, levantaremos al cachorro entrelazando las manos por debajo del pecho esperando 30 segundos. 11. Las opciones de respuesta en este caso son que el perro... 11. 1. Se debate enérgicamente, gruñe y muerde. 12. Solo se debate. 13. Se debate pero luego se calma y lame las manos. 14. Y 4. Permanece quieto y nos lame las manos. 14. Si la mayoría de respuestas han sido del tipo 1, 15. Nuestro cachorro será el dominante y agresivo. 16. Excelente como perro de trabajo y guarda siempre que se eduque con firmeza y sin agresividad. 16. No está aconsejado para niños. 16. Si la mayoría de respuestas han sido del tipo 2, 17. Nuestro cachorro será el dominante y extrovertido. 17. Un perro de trabajo que requiere una educación firme. 18. Si las otras respuestas son del tipo 1, no se aconseja su convivencia con los niños. 18. Cuando la mayoría de respuestas son del tipo 3, 18. Nuestro cachorro se muestra equilibrado y fácil de integrar. 19. Puede convivir tranquilamente con los niños. 19. En el caso de que la mayoría de respuestas sean del tipo 4, 19. Significa que nuestro cachorro es sumiso, 19. Muy sensible a las reprimendas y de fácil convivencia. 20. Finalmente, si la mayoría de respuestas han sido del tipo 5, 20. Nuestro cachorro será muy independiente e imprevisible, 21. Por lo que no se aconseja su convivencia con niños. 21. Si los resultados del test no han sido claros, conviene repetirlos. 22. Pero recuerda que el cachorro no debe estar cansado ni tener hambre, sed o sueño.